La Ley de Presupuestos es el cuerpo legal que estima los ingresos y autoriza los gastos de todo el sector público en nuestro país. Es una ley que se tramita todos los años y que obliga a los poderes ejecutivo y legislativo a ponerse de acuerdo. La Constitución establece que sólo el Presidente de la República puede estimar los ingresos, proponer gastos y presentar una propuesta de presupuesto al Congreso. Usualmente, su discusión comienza el último día de septiembre de cada año y una vez ingresado, el Congreso tiene 60 días para aprobar y despachar el presupuesto. En este caso, está establecido que el presupuesto será el proyecto presentado por el Presidente de la República. Durante la tramitación, los parlamentarios pueden proponer disminuir el gasto, pero nunca pueden proponer aumentarlo. Ellos no responden si el país se queda sin recursos, por eso no pueden gastarlo. Para el próximo año se ha propuesto un monto de casi 73 billones de pesos, una cifra difícil de mencionar, así que haremos un ejercicio. Si consideramos que el sueldo promedio de los chilenos en 2019, según el INE, fue de cerca de 620 mil pesos, el presupuesto del 2021 es equivalente a lo que casi 240 mil personas que ganan el promedio recibirán durante toda su vida. Eso es lo que se gasta el Estado en un año. Si quisiéramos poner tal cantidad de efectivo en billetes de 20 mil, el de mayor nominación, en un palet estándar, la altura de la torre resultante superaría en 51 veces la de la torre Entel, superaría también en 21 veces la del Costa Nacente y casi alcanzaría la cumbre más alta de América, el Aconcagua. Eso es suficiente efectivo para llenar más de 170 containers marítimos y para imprimirlo se necesitaría tanto papel moneda que podríamos cubrir por completo las comunas de Santiago y Providencia. El presupuesto público se construye desde los impuestos que pagamos todos y las deudas que los gobiernos dejan a la futura generación. Es de vital importancia que todos los ciudadanos y contribuyentes estemos siempre muy atentos al correcto uso de su reputio. Gracias.